Hola, hola. Buenas noches por aquí, buenas madrugadas. Vamos a seguir con este tema de revircimio o renacer. Y nos vamos a adentrar en uno de los temas más profundos, sobre todo cuando tocamos esta parte, que es la inmortalidad física. Y la inmortalidad física dice aquí una cita de Leonard Corr, que dice lo siguiente. La inmortalidad física es la única causa por la cual no puedes morir. La inmortalidad física consta de tres componentes. La filosofía, la psicología y la fisiología. Fisiología. Seguramente el pensamiento más limitante de nuestro planeta sea que la muerte es inevitable. Esta creencia crea un estado de desánimo que hace que las personas no se hagan de todo cargo de su vida y piensan, sienten como víctimas. Esto les impide, en gran medida, desarrollar su potencial creativo, ya que piensan que todas las formas están de aquí, de paso, y se van a morir. Este pensamiento es el origen de la consciencia de víctima, de la creencia en la escasez, de pensar que Dios es malo, etc. La idea de la eternidad del alma es, hoy en día, cada vez más aceptada. Sin embargo, la mayoría de las personas siguen viendo el mundo de la materia como separado de la divinidad y a su cuerpo como separado del alma. En vez de conocer que son una manifestación divina, pensar que la muerte está fuera de nuestro control, solo crea miedo, desconfianza, desdicha y guerra. Pensar y meditar sobre la divinidad y la inmortalidad de tu cuerpo, aunque quizás no quieras ser inmortal, no te puede herir de ninguna manera, solo te puede liberar. La filosofía de la inmortalidad es un compendio de ideas sobre el cual puedes pensar, meditar, al tiempo que te conecta con la confianza en la vida, la pasión y el amor por ella. Hace que la divinidad pueda manifestarse con más plenitud en ti, transformando tu forma de ver el mundo y de estar en él. La iluminación mental conlleva el saber que el pensamiento es creador, que la energía se transforma en lo que ella piensa o es pensada. Cuando sabemos que los pensamientos crean nuestra realidad, entonces sabemos que la muerte es opcional. Incorporar la filosofía de la inmortalidad física a tu forma de pensar significa reconocer la divinidad de tu cuerpo y, por lo tanto, tomar conciencia de su posibilidad de renovación e inmortalidad. Para ello, es recomendable dedicarle tiempo, asistiendo a seminarios sobre el tema, leyendo literatura inmortalista y conociendo a otros inmortalistas, y compartiendo ideas y prácticas con ellos. Está bien amar a la muerte y estar libre de ella. Somos responsables de nuestra vida, muerte y salud. Psicología. El practicar de la psicología de la inmortalidad física significa sanar y desarraigar el impulso de muerte y reorientar todas tus emociones hacia la vida y la divinidad. Es llegar a la denominación emocional. Para ello, el conocimiento intelectual tiene que ser integrado a nivel emocional. Esto significa que tenemos que cambiar cada pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Tenemos unos 30.000 pensamientos cada día. En cuanto tengamos la maestría sobre cada uno de ellos, podemos tener la maestría sobre nuestro cuerpo. Es una gran meta y un gran camino maravilloso por el cual avanzamos hacia cada vez más salud, paz, felicidad, libertad y éxtasis divino. Para anular tu impulso de muerte, averigua la tradición de tu familia en torno a la muerte. Observa como cuántos años han muerto tus bisabuelos, abuelos, padres o familiares. Así como de qué fallecieron. Y te darás cuenta de que suele haber guiones que se repiten. Si eres consciente del guión y haces los cambios debidos en tu mente y estilo de vida, ya no puedes ser una víctima de tu tradición familiar. También observando cuáles son tus pensamientos y sentimientos negativos acerca de la vida, podrás procesarlos y transformarlos. Praticar la psicología de la inmortalidad física nos brinda mucha felicidad, una cuantidad enorme de energía y muchísima calidad de vida, pero en sí misma no es suficiente para producir la inmortalidad del cuerpo, ya que mientras andamos el camino, necesitamos cuidar nuestro cuerpo para que éste permanezca joven y saludable. Por ello es imprescindible la práctica de la purificación espiritual. Y como siempre en este libro suele poner diferentes afirmaciones. Una de ellas es Yo, tu nombre, yo no soy una víctima de muerte. La muerte es mi amiga y sirvienta. Yo no le temo a la muerte. La muerte es optativa. Ahora estoy libre de las tradiciones familiares en torno a la muerte. La cuestión de la muerte se ha desvanecido de mi mente y de mi cuerpo. Me he liberado de la muerte. Y luego está el otro tema. Dentro de la inmortalidad física, los tres componentes. Hablamos de la filosofía, hablamos de la psicología y ahora vamos a tocar el tema de la fisiología. La fisiología de la inmortalidad física consiste en alcanzar la maestría sobre el cuerpo físico. La suprema sabiduría de la mente radica en el conocimiento práctico de los cuatro elementos. Es decir, saber cómo el aire, la tierra, el fuego y el agua actúan sobre nuestro cuerpo energético, nuestra mente y nuestro cuerpo físico. Nos convertimos en maestros y científicos de la salud y del cuerpo, observando y estudiando las relaciones de causa y efecto con las prácticas y con todo lo que incluye nuestra vida cotidiana. Tener el dominio sobre el cuerpo físico significa saber curar enfermedades y también poder prevenirlas. Conlleva amar a su cuerpo y saber cuidar de él. De la misma forma que tenemos que aprender a mantener nuestra mente y emociones en armonía con la divinidad, procesando todo lo que no está en sintonía con ella, tenemos igualmente que aprender a mantener nuestro cuerpo en su estado más puro. Los desequilibrios y las enfermedades se deben siempre a que hemos dejado que se contamine nuestro cuerpo, sea por pensamientos y emociones inarmónicas, una dieta no saludable, contaminación electromagnética o contaminación emocional de las personas de nuestro entorno. Según Leonard Orte, los yoguis inmortales aprenden a desmaterializar y rematerializar su cuerpo en sus primeros trescientos años de vida. La maestría sobre el cuerpo físico también incluye la posibilidad de resurrección, abstención del cuerpo y ubicuidad, etc. En la vida de los maestros de Spandling y en la autografía de un yogui de Yogananda se describen las experiencias de maestros inmortales. Para mí, tu nombre, la muerte no tiene poder si me libero de mi creencia mental en ella y no le doy la energía vital. Praticar la presencia de Dios y las simples y placenteras prácticas de purificación espiritual con la mente, la tierra, el agua y el fuego y el aire que Dios nos ha dado me dará victoria sobre la muerte. Ahora controla la muerte. La muerte ya no me controla a mí. Todos los tejidos celulares y órganos de mi cuerpo están rejuveneciendo ahora de acuerdo a mis deseos. Yo, tu nombre, soy divino o divina por naturaleza. Tengo la capacidad de sustituir la enfermedad por la salud. Yo, tu nombre, estoy progresando rápidamente hacia la subyugación consciente de la materia y el control completo sobre todos los elementos básicos de mi vida que existen solo con mi permiso como pacíficos y obedientes sirvientes. Yo, tu nombre, soy hijo o hija de Dios, consigo la salvación total del espíritu mente y cuerpo mediante la sanación de mi mente emocional y activando mi poder espiritual con una buena dieta, ejercicios, terapias de hierbas, masaje, respiración energética, consciente diaria, fuego y purificación con agua, incluyendo amor intuitivo y participación en la comunidad. Espero que estas reflexiones de este libro que se llama Renación y Purificación Espiritual os ayude un poquito a entender y comprender lo que es la inmortalidad física. Quizás un tema quizás tabú, ¿no? Aunque si vemos un poquito la vista hacia atrás en culturas como la mexicana, ¿no? La percepción que tienen sobre la muerte es totalmente diferente. Cosa que en otros países pues es es otra manera de pensar, ¿no? Pero a veces hay que irnos hacia atrás de nuestro pasado para comprender cómo nuestros ancestros muchas veces comprendían la muerte. Para algunos un momento de celebración, para otros es un proceso de dolor, ¿no? Y sobre todo algo que siempre comento, ¿no? Cuando una persona se adentra en el mundo espiritual una de las primeras prácticas, por lo menos lo que yo aprendí hace varios años cuando estaba en Jata Yoga que nos enseñaron ejercicios para traspasar ese trámite, ¿no? que es la muerte y llegar al entendimiento la comprensión de la muerte. Sobre todo porque cada noche en ese momento que nosotros nos vamos a descansar siempre estamos muriendo. Muriendo de una manera inconsciente quizás porque en ese momento no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? el reconocer que somos espíritu y que somos personas que en algún momento vamos a reencarnar en otras personas, en otros momentos, ¿no? Porque también si lo vemos desde el punto de vista más profundo nos daremos cuenta de que muchos filósofos y muchas personas han hablado de la reencarnación. Podemos creer o no en la reencarnación o la inmortalidad ¿no? Al final es un es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que explorar. Sobre todo porque en el nivel evolutivo vamos a encontrarnos muchas veces con muchos bloqueos y la espiritualidad y el concepto que yo entiendo como espiritualidad es un trabajo que va más allá de de hacer yoga, de meditar, ¿no? Es un estilo de vida. Un estilo de vida que puede ser diferente para cada uno de vosotros y es también una responsabilidad de saber cuidar no sólo nuestros pensamientos sino nuestras acciones y la manera como nosotros transmitimos hacia los demás las cosas. La espiritualidad muchas veces no tiene que ver con la religión, tiene que ver con un trabajo interno de uno mismo. Para algunos lo llaman autoconocimiento para otros le llaman simplemente sabiduría. El tema es qué tan conscientes somos de nuestra propia sabiduría interior. Que pues linda noche gracias por ser y sobre todo gracias por estar.